Vamos a estar usando chicos las paletas de Bisú. Yo tenía todas las sombras individuales pero las saqué. Y vamos a estar usando varias paletas de Bisú y voy a estar usando también este cuarteto. También hay la paleta que no me acuerdo el nombre, se la estaré dejando aquí, donde están las cuatro sombras. Y vamos a empezar con esta blanca, esta es la paleta de Jalisco y de aquí vamos a estar utilizando el naranja y el amarillo. Así que comencemos. De esta paleta chicos vamos a estar tomando el café oscuro, ya que requiero de un poquito de profundidad. Al momento de hacer el corte quiero que se note, así que vamos a utilizar ese tono. Ya limpié un poco el corte para que los colores que voy a aplicar se vean lo más limpio posibles. Chicos, los protagonistas de este video que son los Tintamate de Bisú. Estos son los Neón, la nueva colección que acaba de sacar Bisú. Y vienen de esta manera, no sé si ustedes recuerdan. La caja de los Tintamate de Bisú, que también vinieron en una cajita así de bonita, solo que por supuesto más grande y más gruesa. Y más o menos ese mismo concepto tomaron en esta ocasión. Y pues está padre chicos, porque lo podemos tener aquí a la mano para que los podamos tomar con facilidad. Si no tenemos donde ponerlos. Y en verdad que tiene una gama de colores muy bonita. Estos colores que veo, este es un tono, no es blanco blanco, es un tono tirando... Bueno, aquí se ve a rosita. Se supone que el color que tienen acá es el color que trae el delineador. Y esto es lo único diferente que le veo a los anteriores, es que traen las letras del mismo color que se supone que es el delineador. Entonces, vamos a estar haciendo ahorita... A mí me encanta utilizarlos como base cuando necesito tener mayor concentración de color. La verdad que son muy buenos. Envases de agua sí me gustan. No te dura todo el mundo del tiempo, pero sí son buenos. Y ahorita los vamos a utilizar de esta manera y vamos a ver qué tal funcionan. Deben de funcionar perfectamente porque tengo los otros y en verdad que sí están muy padres. A mí me encantan. Lo único que les debo de decir chicos, no compren el montón de delineadores. Porque a mí me pasó con los primeros que salieron. Yo me compré doble. Doble porque antes yo tenía el maquillaje que yo usaba y el maquillaje que usaba con las clientas. Y me compré toda la gama pero doble. Una para mí y otra para las clientas. Entonces, esos delineadores no todos los usé y se me secaron. Así que solo los que yo uso constantemente, como es el negro, es el doradito, el plateadito y los más comunes, pues están, estuvieron muy bien. Ya me los acabé chicos, ya tengo otros. Están muy bien, pero los que no usan chicos, se secan. Se secan porque es demasiado el tiempo que los tienes sin usar. Así que tengan los que vayan a usar. En esta ocasión, estos son los nuevos, son los neones. Y ahorita que están tan en tendencia los colores, vamos a ver qué podemos hacer con estos colores. Y qué tal me sirven como base y también como delineador. Empecemos. Recuerden difuminar lo más rápido que puedan chicos, ya que estos se secan inmediatamente. Así que ahora vamos a aplicar las sombras. Y vamos a estar utilizando tres paletas. De esta paleta vamos a utilizar este tono. Que es el más que se asemeja al delineador. De esta paleta vamos a estar, esta creo que es la paleta disco. Es que no todas les veo el nombre chicos. De esta vamos a estar utilizando, no sé si uso este tono rosa. Porque se ve, bueno, este se ve más Barbie. Creo que el tono que le va más es este. De esta paleta vamos a estar utilizando este tono rosa y este morano. Así que empecemos. Chicos, quiero intensificar un poco la parte de aquí, dejarla un poquito más oscura. Ahora sí que voy a estar utilizando esta paleta. Que creo yo que es la de Veracruz. ¿Se nota? Sí, yo creo que sí, sí, Veracruz. Y vamos a estar utilizando el tono negro. Con un poco de naranja vamos a difuminar. Y nos llevamos ese negro un poquito más al centro. Chicos, esto es preferible hacerlo antes del corte. Porque podemos manchar la sombra de abajo. Por eso no estoy llegando hasta la rosa. Hasta ahí me quedo sobre el morado. Y ya con lo que queda me lo llevo hasta donde llegue. Para que se vea el difuminado. Y así podamos profundizar un poquito más este look. Ahora vamos a tomar el tono naranja y amarillo. Y lo vamos a estar poniendo en la parte inferior. Vamos a poner en esta parte de aquí. Y complementamos aquí. Vamos a sellar con esta sombra. Y nos vamos primero con el amarillo. Y enseguida el naranja. Y con este chicos, vamos a estar haciendo una iluminación. Vamos a aplicar aquí. Este es un tono blanco tirando con un subtono rosa. Es un duocromático. Y vamos a estar difuminando un poquito. Para que podamos sellarlo. Y nos vamos a aplicar este. La pirámide de Bisú, chicos. Yo me la compré. Pero la regalé. Así que ya no la tengo. Y en esa, que era de edición limitada. Habían un montón de colores de iluminadores. Y pues como ya no la tengo. Pues ya no los tengo. Y este. Así que me voy a estar aplicando el clásico. El de Bisú. Pero chicos. Pues quién sabe. Igual la vuelvo a comprar. Pero no, no creo chicos. No creo porque. Luego no la uso. Y nada más la tengo ahí arrumbada. Y no, no quiero eso. Así que todo lo tengo aquí. Y ese fue de edición limitada. Y siempre van a estar sacando solo este iluminador. Así que me quedo con este. Me quedo con este que está muy, muy bonito. Ya con esto damos luz. Y vamos a utilizar el tono azul para la línea de agua. Está hermoso. Solo me falta usar el verde chicos. Y no veo donde voy a utilizar el verde. Así que si no hay donde. No lo utilizo. Sería el único que no utilice. Así que vamos a dar los últimos toques. Si yo busco donde ponerme el verde. Pues les platico. Pero creo que es el único que no veo donde. A menos. Bueno pudiera ser de delineador. Ahorita vemos. Ahorita que termine de dar los últimos toques. Vemos si lo podemos utilizar. Regreso con ustedes. Pues vamos a intentar hacer un delineado. Con el verde. Que ya sería el último tono. Que nos faltaría por probar. De verdad chicos. Que los Tinta Line de Bisú. Son una maravilla. Les repito. En la línea de agua. Se nos va a ir. Nos dura. Pero se nos va a ir. Sin embargo. Duran bastante. Y la verdad que están muy buenos. Como bases de maquillaje. Son lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Así que también estaré utilizando un pincel super mega delgadito. Y voy a tener que esperar a que seque. Y voy a tratar de dar luz a este look. No me quiero aventurar a ponerme algo acá. Aunque eso me gustaría. Para que le dé un poco de luz. Pero les debo de aclarar que este look como tal. No es para un look de maquillaje. Únicamente es por la intención de estar probando los Tinta Line. Pero. Este. No sé chicos. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde lo aplicamos. Empecemos. Y bien chicos. Así es como terminé el look. Intenté poner el delineador en la parte de aquí abajo del delineador de la pestaña superior. Y en el corte. Pero en el corte me dio mucho miedo chicos. Se los confieso. Porque digo. No es un look como tal que les estoy mostrando. Pero digo. Echarlo a perder. Pues. Tampoco. ¿Verdad? Así que. No es lo perfecto. Ni lo mejor. Pero digo. Es un look. Es un look. Y pues no hay que echarlo a perder. Entonces. Si le puse un poquito del verde. Pero pues no. No. No tal cual. Como me hubiera gustado que. Se note más. Me dio miedo chicos. Se los prometo. Entonces. Les digo. Aquí están los delineadores. Están preciosos chicos. De verdad que. La calidad. En. En lo que. Más me gusta de Bisú. Son los Tintaline. Sus sombras. Pimentan. Muy bonito. Sus Tintamate. Que es este. Aquí les estaré dejando. El nombre chicos. Del Tintamate. Que me apliqué. A ver si lo ven ustedes. Porque ya saben que. De repente. Hasta se los pongo chueco. O de cabeza. Pero. Este. Les estaré dejando. El tono. Y bien chicos. Así es como. Quedó. Les muestro. Como es que. Que pigmentan también. Y como es que. La sombra se adhiere. Muy muy bien. Y no veo. Que se me abra. La sombra chicos. Está perfectamente. Adherida. Adherida. A. El parpado. La verdad que si. Me gustó. Muchísimo. Y bueno. Vamos a hacer. Yo ya les mostré. Ya saben que a mi no me gustan. Los swatches chicos. Pero bueno. Vamos a hacer unos. Rapidito. Los swatches. Vamos a usar. Este. Meloncito. Bueno. Antes de eso. Vamos a hacer. Las poses. De este look. Y pues vamos a hacer. Los swatches rapidito. Ahorita como que digo. Vamos a meterle. Vamos a meterle color. A la cara. Y vamos a hacer los swatches chicos. Así que vamos a estar. Empezando con este azul. Déjenme les digo los nombres. Porque luego. Ya saben que no veo. Y. Les voy a estar diciendo. El azul. Y todos tienen su nombre. Es por número. El tono 03. Es el azul. El tono 06. Es el naranja. El tono 05. Es el verde. El 02. El amarillo. El 04. El tornasol o duocromático a rosa. El 08. Es el rosa más fuerte. O fuchsia. Fucsia. O como ustedes le quieran llamar. El 07. Es el morado. Y este salmón. Con un pequeño subtono. O un rosa con subtono naranja. O un naranja con subtono rosa. Es el 01. Así que. Estos son. Estos son los 8 tonos. Hermosísimos. Vean. Bellos. 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 Así que. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver. Que tal. Que tal. Ingrueso chicos. Porque así lo quiero probar. Ups. Te quité la punta. Te quité la punta. Y ya. Si. Yo siento que sería muy difícil. Tratar de delinear. Directamente con la punta. No. Vámonos con el verde. Este que casi no. No utilicé en el look. Bonito. Fíjense que este. Me recuerda al verde. Que ya tienen ellos. Déjenme. Chico. Este es el. El neón. Y este es el. El de línea. El. El que ya tenían. Este es el tono 23. Y este es el tono 05. Vamos a ver. Chicos. A ver aquí. Este es el. El clásico. El que ya. Ya vi en línea. Y este es el nuevo. El neón. A ver si lo alcanzan a ver. Un tantito. Más claro el neón. Un poquitito. Chicos. Un poquitito. Es una nadita. De cambio. Que hay. En el tono. Pero quería. Quería chicarlo. Chicos. Y. Y bien. Ah. Ya me corrí esto. Sigamos con. Los swatches. Ahora vámonos. De este lado. Están como. Mantequilla. Chicos. Así. Súper. 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 Cremosos. Acuérdense. Estos también. Lo pudiéramos usar. Hasta como. De labial. Chicos. Porque están. Padrísimos. 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 Y que podríamos hacer. Aquí. Como que. Le agregamos. Algo aquí. Y. El morado. Lo traemos. Por aquí. Digo. Para probarlos. Nada más. Ya saben. Ustedes. Vamos a. A. Hacer. Qué. No. Pues. Por aquí. Sí. Vamos a hacer. Algo así. Y. Ya. Este. Vamos a ver. Si. Si logra. Verse. Bueno, la intención era nada más probarlos con su misma punta Y pues sí, yo la siento gruesa como para usar directamente en el párpado Por eso me dio miedo y digo, no, 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 no La verdad que están muy muy bonitos chicos De verdad que se los recomiendo muchísimo Ustedes ya conocen los Tintaline y estos no van a ser la excepción Y bien chicos, si les gustó este video Recuerden regalarme muchísimos deditos arriba y compartir Desde Michetumal, Quintana Roo, el paraíso de México Les mando un millón de besos y bendiciones Cuídense mucho y nos vemos prontito en el próximo video No te vayas sin suscribirte aquí abajito Bye bye No me tomé la foto No me tomé la foto